Te ganaste al de Igor Manga de perdedores Mirá, se ganó el gordito también Ahora me caí bien Cambié, antes me caía mal, ahora me caí bien Y voy a cambiar el arma también Pero si no sabes que mapa te va a tocar, boludo ¿Qué vas a cambiar, eh? Porque en dos de las armas tengo sniper Y en las otras dos tengo fusilidad salvo En ninguna tengo de estas subfusil Así que voy a meter un subfusil en una ¿Hay que matar con subfusil? No, pero no tengo ninguno En las primeras cuatro ¿Tiramos? Ahora sí Listo 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 vamos con la 117 tenia la MX9 esa pero no me mate a nadie cuando están un poquito lejos ya no me decais nada me inmolé ah arriba de la ventanita esta el trolo si ya se ve bala ah esta de miedo ahhh boludo que boludo me regalé ahi anda el gordito ojo con el gordito eh ojo que se nos recontra aguanta el gordito el gordito es hip hopero el gordito es hip hopero no es cualquier cosa ojo este se creo en la calle ay fue bueno respecto a este boludo guay lo hiciste vos ay la puta madre me estan recontra cagando a tiro no se no se vamos vamos 27 19 como chico para el colegio si ehh andan todos los boludos haciendo la misión con la espadita viste con la que? andan todos los boludos haciendo la misión con la espadita y ehh yo creo que ya le hice mate unos cuantos si si mas en esto que esta lleno de gente viste claro no los veo donde estamos ehh concha tiene que venir uno de atras grudas sean maricones viejo vaman de frente no me hago ese estrolo viste la reputa madre che el esqueletico me esta dejando en este lado salame ay perdimos uu no ganaron boludo por 3 ah bueno pero falta la otra mitad cambio de arma ahora cuando se les complica esta peña ahhh 10 contra 10 da para el subfusil eh porque es mas rápido viste es desenfundar al coche no maldito roper no hay nadie no hay nadie y uh esos perros son al ah de frente me la dio no lo vi ¡Sí, man! ¡Vamos! ¡No! Acá no falló ¿No va? ¿Dónde voy a disparar? Ah, acá no... Acá no volar No hay que esperar un poquito, boludo, porque vamos... Corriendo para adelante y nos están haciendo perros, boludo ¡Ah! ¡Claro! ¡Qué boludo, boludo! ¡Así que se puede! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Seca�! ¡Vamos! Ah, mirá arriba, está ahí arriba Che, el maricón Nos cagaron, boludo Otra vez He perdido He perdido, hombre, he perdido la partida Ah, bueno, tres tiritos Defeated, don't let this happen again Defeated, don't let this happen again none és Defeated 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 Defeated